Aquí miramos en Romanos 15, los últimos tres versículos dicen así, Aquí miramos que la gran figura que es Pablo también necesita oración. Él les pide al pueblo de Dios que oren por él y hasta dice que a luchar en esta obra porque sabemos que orar no es algo fácil. La carne siempre nos lleva nuestros pensamientos a otras cosas. Estamos ocupados, estamos pensando mil cosas a la misma vez y sabe que es una lucha. Por eso yo creo que hay gente que nomás quiere rezar las mismas cosas. Eso es fácil, rezar es fácil. Seguir esta cosa y otra y otra y otra y otra, eso es fácil. Pero al luchar con el Señor, eso es algo muy diferente. Miramos en la palabra que Jacob estaba luchando con el Señor y dijo, No te voy a dejar hasta que me das una bendición. Así tenemos que ser los cristianos. Más pronto de hablar a la persona, más pronto de decir, o tienes esto mal, o el mundo tiene esto mal. No, tenemos que ir más pronto al trono de gracia y luchar con el Señor y decirle a él, realmente, no te voy a dejar de orar a ti hasta que me traes una bendición. Lo que tú quieres mirar, cambiar en tu mundo, lucha ante el trono de Dios y agarra a él en oración y di, no te voy a dejar ir hasta que esto cambia. No te voy a dejar hasta que esto cambia. Yo creo que muchos de nosotros hemos recibido salvación porque alguien oró por nosotros. Y dijo, no voy a dejarte ir Dios hasta que salvas a esta persona. Y gracias a Dios que ahora somos salvos y tenemos acceso al trono de gracia por medio de Jesucristo. Y con eso les digo, levantan sus corazones al Señor. Lo levantamos al Señor.